Nuestra primera cita fue... Tú empiezas siempre las discusiones. ¿Ya vamos a empezar a discutir por tu culpa? Tú estás discutiendo. El día que la vi, el día que la conocí, lo primero que hice fue ir con un amigo y decirle, acabo de conocer al amor de mi vida y esto es súper verídico. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Aquí es mi canal. Como ven, tenemos un invitado de honor, el cual... Hay que poner manteles largos. Manteles largos y... ¿dónde están los bombos? Y trompetas. Sí, sí, todo, todo. A ver, va, ahí va. Mi presentación es estelar, especial. Me voy a salir. Ok. El invitado de honor, mi novio, Vanna. Muy bien. El día de hoy, amigos, vamos a hacer esta dinámica del tag de los novios, en la cual, pues, vamos a ver si estos seis años y medio, si nos conocemos lo suficientemente bien. Claro, claro que sí. Tenemos que contestar una serie de preguntas que, si no te sabes alguna, te va a golpear. No a la violencia en parejas, amigos, por favor. Eso está muy mal. Solo lo voy a hacer así. No a la violencia, amigos, porque la violencia intrafamiliar está muy mal. Bueno. Ok, me gusta esto, me gusta esto. Es más, vamos a ponerle sazón, vamos a ponerle sabor. El que conteste menos preguntas correctas va a tener que invitarle algo a la otra. El recibir un castigo. No, 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 no. Se le limpia la popoga a su apartado de la semana. No, a ver, ¿qué se te ocurre? Le compra un outfit a la otra persona. El outfit que quiera. Y lo grabamos en nuestros Instagram. Y sin ilimitado. Sin presupuesto ilimitado. No, no, pues también no hay de dónde sacar. Me voy a endeudar con toda la tarjeta de crédito. No, un outfitcito a gusto y lo vamos a subir en nuestros stories. ¿Queda? De Instagram para que también vayan allá. Voy a ganar esto. Ah, es que ya tienes más dinero. Voy a ganar esto. Voy a ganar esto. Ah, venga, venga, venga. Bueno, amigos, entonces, ¡comenzamos! ¿Le puedo dar la respuesta? No. Nos conocimos en una escuela de inglés porque yo me tomé como seis meses que no entré a la universidad y él también tomó como seis meses de descanso de la universidad y ahí coincidimos en una escuela de inglés. Ándale, ándale. Siempre tenemos esta discusión. ¿Cuál fue, mi amor? Ah, pero... ¿Cuál fue? Nuestra primera cita... No se va a salir por un Xbox, eso no se necesita. No, no, eso no cuenta como cita. Nuestra primera cita fue ir al cine y nos comimos un, bueno, un lonche antes de entrar al cine y luego jugamos futbolitos. Claro que me acuerdo. Y luego entramos al cine y, de hecho, fuimos en camión. Fue caminando porque fue saliendo de la escuela de inglés. Bueno, yo fui en camión. Me llevaste a mi casa en camión. Ah, saliendo, a eso me refiero. Sí. ¿Y luego? Y luego casi te asaltan de regreso. Y luego casi me asaltan de regreso, sí. Fue una buena primera cita, creo. Sí, épica. Como todo lo que hacemos. Eso está raro. Venga, sí. Sí, 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 es correcto. ¡Claro! No, bueno, es que ha habido otras veces que cuenta quién sabe qué otra cosa. Seguro que era yo. Fácil. Ojo, mi amor, porque tú tienes idea de que nuestro primer beso fue aquel. ¿Sue aquel? ¿O cuál? Estábamos afuera de mi casa, me estaba dejando. Y me dijo así como que, cierra los ojos, te tengo una sorpresa. Entonces, ya, yo fue como que, ay, ok, ¿qué será? Ya, 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 ya sabía, ya sabía. De hecho, estábamos recargados en un carro. Estábamos recargados en un carro y yo dije, me abordó, me acostó. No, no es cierto. ¿Tú fuiste la que dijo? No, 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 sí, sí, fue así. Sí. Entonces, le dijo, te tengo una sorpresa. Y ahí yo sí dije, ajá. ¡Qué romántico soy! Y no se animaba, en verdad, duré como un minuto así de que, ya mérito. ¿Qué estabas pensando en ese momento? Pues, no sabía si. ¿Se lo doy, pero se lo doy? Sí, exacto. Dije, pues, si se lo doy, va, me voy a pegar. Ah, no, pero me animé y fue bonito, fue bonito. Sí, fue bonito. Fácil. Por mis chichotas. No, sarcasmo. No, fue, sí, de hecho, en el otro video lo comenté. El día que la vi, el día que la conocí, lo primero que hice fue ir con un amigo y decirle, acabo de conocer al amor de mi vida y esto es súper verídico. No sé, hubo como, no sé, simplemente. Amor a primera vista. Lo sentí, simplemente fue como, sentí algo, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero sí sentí que hubo como una conexión muy padre y fue como que, ok, creo que el destino la puso en mi camino por algo. Es que fueron varias situaciones que se fueron dando para que los dos estuviéramos en ese momento ahí. Y sí, por dentro sí dije, this is the one, mate. This is the one, mate. Dije, miren. Esta es buena, esta es buena. Mira, imagínense cómo fue. Entro y veo a un chico... Mamado, mamado, guapo. A un greñudo, así peludo, cabello chino, largo, playera, camisa más bien de cuadros de manga larga, abiertita acá como mi reizazo. Ay, perdón. Abiertita acá como mi reizazo y chanclas. El sujeto traía chanclas, esos de plástico de los super. Ay, son muy cómodas. La verdad, son cómodas. Dejen en los comentarios si no creen que son cómodas las chanclas. Sí son, pero bueno, entonces mi primera impresión fue como que, él seguramente es músico. Ajá, eso fue lo primero que pensé. Y de hecho sí, después me enteré que sí hacía música. Hice una canción. Ah, sí, sí. Que se llama 14 de Febrero. No me acuerdo. No, no se llama así, pero bueno. ¿Quieres apostar, mi amor? ¿Quieres apostar? Neta. Neta, ¿tú quieres perder? Cámara. Se llama 14 de Febrero. No, pero apostemos. A ver, espérate. No, apostemos. Es que no, a ver, espérate. Te la di un 14 de Febrero, pero no se llama 14 de Febrero. ¿Cómo se llama entonces? 20-03. No, 20-01-13. Bueno, continuamos. Gané una apuesta. No. Bueno, si tomamos el hecho de que el día que yo llegué con mis papás a decirles que ya andaba aquí con el green y me corrieron de la casa, lo podemos tomar como una trajenada, no es cierto. No, de hecho, ya la habían conocido antes de andar y la primera reacción de mi mamá al verla me dijo, oye, qué chica tan agradable, tan bonita. Me cayó muy bien. Y mi papá también fue como que, ah, hace un bonito pareja, está padre. Fue una buena reacción. De hecho, te quieres mucho. ¿Sí? No, no, no. Ni que no supieras, mi amor. ¿Me quieren mis suegros? No es la primera vez que me lo dices. Es que ellos nunca me lo dicen. ¿Cómo no? ¡Ay! ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? No, nunca. Híjole, es que hemos pasado por tantas tradiciones que después se van. Pero ahorita una que tengamos. Bueno, algo muy clásico que no vemos el siguiente capítulo de una serie sin que otro lo vea. Tenemos como la... Pero como tradición. Pues la tradición de esperar al otro para poder ver un capítulo juntos de alguna serie que estemos viendo en común. Hay algo que también hacemos que no nos vamos a dormir un solo día. O sea, sin llamarnos, sin decirnos te amo, sin... Eso sí. A mí no me gusta irme a la cama ni enojado, ni sabiendo que no le dije te amo a la persona que amo, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar al día siguiente. Eso es cierto. Tenemos la tradición de antes irnos a dormir, decirnos te amo. Y siempre en las mañanas, decirnos malos. Sí. Sí. Esa es como la tradición que hemos mantenido, ¿no? Desde que empezamos. Ajá, desde que empezamos. Porque hemos tenido muchas tradiciones de que se vienen y van. Por ejemplo, teníamos... Chicles hechizados. La de chicles hechizados. Esta fue buena. Cada vez que decíamos algo al mismo tiempo, que de hecho pasaba mucho, decíamos chicles hechizados, entonces... ¿Cómo? No querías hablar, ¿no? O sea, la primera persona que decía chicles hechizados, hechizaba a la otra persona para que no hablara hasta que alguien dijera su nombre. Y ya le dieron los chicles. Sí, todos nuestros amigos nos odiaban en esa temporada. Sí. El cojero de chicles hechizados. Más a mi plan. Ding, 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 ding. Más a mi plan. Más a mi plan. No. ¡No! ¡Bum! Sí, porque mi cumpleaños. No, no, no. Fue tu cumpleaños y ya habíamos viajado antes. Fuimos a Chapala a comer con mi familia y fuimos a Tequila con mi hermana. Pero como novios. No. No, a ver, reformúlala. ¿La pregunta? Juntos. ¡Bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum! ¡Ya siento esa señora! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! Yo pensé que era como novios. ¡Producción! Tienes que ser más específico. No, ¿así dijo? ¿Así dijo juntos? Hay que poner atención a la pregunta, mi amor. ¿Qué dice? Va, va, va. Ok, es cierto, es cierto. Ya llevas ventaja, ya llevas ventaja. Bien, este está haciendo todo muy justo. ¡Yo! ¡Sí, él! Bueno, los dos sabíamos. Sí, de hecho, dije yo y fue como lo del primer beso fue... También fue como que fuera de mi casa y él así como que... Te quiero decir algo. Es que esas cosas son muy, no sé, no sé tan mérmoles. No, y además, les voy a decir, para mí fue muy complicado lo del primer beso y lo de decirle, te amo, le digo, no le digo, me va a pegar, no sé, entonces... Pero se animó y fue recíproco. Yo también le dije, yo también, te amo, mi amor. ¿Trabajo? Sí, es que... Es que trabajamos en lo mismo, amigos y... Es que ni siquiera son discusiones más bien. Somos roomies, sí. Son como... Más que discusiones son... No, bueno, sí. ¡Peleas en lodo! Son realmente... No, hay como que de repente ella trae una idea y la quiere hacer de una forma y yo traigo la misma idea por la quiero hacer de otra forma. Y los dos somos muy tercos, en serio. Yo creo que yo no conozco a una persona más terca que él y yo creo que él no conoce a una persona más terca que yo, entonces. Sí, entonces es como que... Pero hemos sabido últimamente llegar como a un punto medio. Eso está muy padre. Y hacer más pacientes. Y hacer más pacientes y hablar las cosas siempre, siempre. Eso es como nuestra regla de la relación. Siempre hablar las cosas antes de que haya problemas, entonces... ¡Ay, mierda! Pero para hablar y para llegar a un punto medio, ahí es todo un proceso, ¿no? Complicado. Sí. Complicado. No, no es tan complicado. No, no es cierto. No, sí es complicado. Hay que discutir. Ella empieza siempre las discusiones, ¿no? No es cierto. De hecho, él empieza siempre las discusiones. No, tú empiezas siempre las discusiones. No, tú empiezas siempre las discusiones. No, tú empiezas siempre las discusiones. ¿Ya vamos a empezar a discutir? ¿Por tu culpa? Tú estás discutiendo. No. Ya, siguiendo. Sí. ¡Ay, no, de todos! ¡Ay, no! ¡Pues de los que me has contado! ¡Pues solo tengo tres! ¡Ah, pues ahí está! ¡Tres! ¡A ver! ¡Tres! ¡Ja, ja, ya ves! ¿Cómo se llaman? Pende... Todo el p***, pero no es cierto. Ya le voy a comprar helados, me idan. No, están Pepe. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Se vuelve acá bien. Luego este, güey, el idiota, este... ¿Cómo se llama ese? ¿Cuántos segundos le ponemos? No, espérame. No, tiene que ser justo. Tiene que ser justo. Cuenta regresiva. ¿Cuál es tres? Mijo, son tres. El tiempo está corriendo. Se te está acabando el tiempo. ¿No me habías contado de dos? Alberto, ¿cómo se llamaba el idiota este? Sí, Alberto, ¿no? ¿Misticuil? ¿Cómo se llamaba? No, no sé. Pues te están preguntando a ti. Ah, pues no sé. O sea, yo estoy como metiendo por miedo, pero yo no te voy a decir. Nada. Pues era... Este Pepe... Ocho. Siete. Seis. Cinco. En mi cabeza. Uno. Uno. Fe. Tiempo. Velas. ¿Cuáles tres ex? ¿Cómo se llaman? Pepe, Carlos y Omar. Los nombres más comunes. ¿Omar? El que me echó arena una vez. Ay, eso. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. No me acordaba. Es que en un evento nos lo encontramos y era como un lugar donde había arena en el suelo. Entonces, estaba platicando con él y Juan Pablo llegó y el güey me estaba echando arena en la cabeza y yo así como que... Y Juan Pablo que... ¿Qué te pasa? Sí, no. O por... Ok. O sea, el vato estaba jugando, pues. Pero a Juan Pablo le molestó muchísimo. ¿Qué le contesté? ¿Quién? Sí, es la verdad. Ya está. ¿Quieres que conteste o no? Tú dime. Los dos. Vale. No, pues sí. Todo lo que tenga grasa. ¡Bum! La bajé de pechito, ¿no? Todo lo que engorde. Los dulces, chocolates y cosas así que engorde, que engorde. O sea, ¿no es que los odie? No odias alguna comida así como que odio la lechuga. Pues no es que diga eso. No es como que odies los alimentos, pero pues no te los comes si tienen grasa o si engordan mucho. Ajá. O sea, además bien en general no me gustan las comidas como muy endulzadas o sí, muy grasosas. Pero obviamente sí me como una pizza, una hamburguesa o papitas. O limpiarme la grasa. Pero si algo está muy grasoso, no me lo como. Pero una comida así que odie, que odie. Es que todo lo contrario, ¿no? Come todo, pero odia el hecho de que esté grasoso o muy dulce algo. Eso sí. Sí, mejor no le muevas. Ya me está haciendo confundirme. Ya no sé cuál es mi comida favorita, la que tú digas va a ser. La de los pantalones. La de los pantalones. No, la que digas tú, mi amor, va a ser esa. La comida colombiana y los mariscos. ¡Bum! Sí, es correcto. Pero específicamente de mariscos. El agua de chile. Eso iba a decir. Siempre me habla para preguntarme, ¿Qué talla soy? No, no sé ni qué talla soy yo. Este agua es mío, muchachos. Cuatro y medio y siete. Ay, no más. Tres y medio, siete. Cinco y medio, siete. Seis y medio, cinco. ¿Qué andes hasta que la tiene o qué? No, no tengo ni idea. No sé ni cuál calz soy yo. Eso sí me diste la madre. No, no. ¿Cuáles son? No, sí. Yo soy cinco y tú siete. ¿Y yo qué digo? Pues dijiste cuatro y medio, cinco y medio, seis y medio, tres y medio. Depende del día. Depende del estado de humor. Si han hinchado tu pie o no sé. El pie de atleta. El pie de atleta. A veces cinco y medio. No sé. ¿No? O sea, en tacones soy cuatro y medio, pero en... ¿Y qué dije yo? En todo, todo, todo lo demás soy cinco. ¿Solo usas tacones, mi amor? Creo que no. ¿Es un tacón? La música de él, el rock. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No es rock. Podemos discutirlo. O sea, pues, bueno, rock y... No manches, claro que sí. Mi amor. Estás diciendo que... O sea, es que sí en global rock, pero no. Lo estoy englobando. Ajá, englobando. No, no podemos discutir la música. Te lo juro. Eso no es un género. Ah, pero el rock está... Es que está... Es que sí es el rock. Lo estoy englobando porque todo lo que te gusta. ¿La música latina te gusta? Pues sí. Pero di el género, mi amor. Y el género así, o sea... Rock pop latino. Vallenato. Rock alternativo. Vallenato no sé. Va, siguiente. No supo, ¿eh? Tachecita, yo tengo más puntos. No, pero te lo inventaste ahorita. Ay, sí, obvio. Sí, obvio, sí, ahorita que me molesté. Pues yo creo que la principal es que no tengo como tacto para decir las cosas. Que tengo como... No tengo filtros y soy como muy... Ajá, o sea, puedo caer hasta en lo grosero. Entonces, es algo en lo que ya estoy trabajando. Pero creo que eso es lo principal, ¿sí o no? Sí, mi amorcito. Tú contesta con lo que pienses. Sí, sí. Sí es cierto. Uy. Fácil. Pues... De todo. No, pero hay un tema que nos encantan los dos. ¿Cuál? Que hasta podríamos ver videos de eso toda la vida. Ok, ¿vale punto para mí? No, pero depende si estás... De animales. Ah, bueno. Básicamente los perritos. Sí y horas. Podríamos hablar horas y horas y horas de... Sí, sí. O de viajes. Yo me iba a ir como más o menos... Yo me iba a ir por los lugares que queremos conocer y que nos gustaría ir a hacer videos por allá y así como... Como cuáles son... No sé. Es que hablamos de todo, todo el tiempo y siempre hay temas de conversación entre los dos. Pero así que podemos... Pero que siempre podamos hablar ilimitadamente o no? De animales y perros. De animalitos, sí. Definitivamente. De perritos. Y de... Sí, pues de fútbol. No. ¿Cómo escribiría a Cele en una palabra? Mundo. Ya le voy a bajar a las papitas, te lo probé. No. Lo voy a explicar por qué. Porque tú eres... El mundo es plano, ¿sabes? No, lo voy a explicar por qué. Porque... Eres mi mundo, mi amor. Oh. Sí, con esa palabra, así es como... Pues es que no puedo escribir una palabra. Está muy difícil, está imposible. Suerte. No sé. Éxito. Está muy difícil. Yo creo que sería... Amor. Porque abarca como todo. Él es muy romántico, es muy cariñoso, es muy amoroso. Entonces lo describiría... Y porque es mi amor. Mi amorcito. Ok. Ok. Va. Con el colorito. Ya gané. Fucsia. Fucsia. ¿Existe ese color? Fucsia. Póngale que es fucsia. Fucsia, ¿no? ¿Cómo se llama? Fucsia, ¿no? Fucsia. Es fucsia. Bueno, es fucsia. ¿Cuál es? Fucsia. 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 Pero es que no le gustan. O sea, eso ya fue exagerando. Siempre digo, es alérgico a los frijoles porque en verdad los odia. O sea, sí se los puede comer, pero los odia. ¿Qué dijiste? Que no es alérgico a nadie. ¿Por qué no tenemos gatitos? Ay, según él, pero nunca hemos tenido gatos ¿Cómo sabes que eres alérgico? Porque cuando conmigo con los gatos empiezo a estornudar Y se me hacen agudados los ojos ¿Y yo cómo iba a saber si nunca hemos tenido gatos? ¿Por qué no tenemos gatos, mi amor? ¿Por qué te he dicho que no te podemos tener gatos? Bueno, espérate, es que todavía no me dejaste acabar Ay, no, no, digo que era nada También a las mentiras eres alérgico No, producción, producción Ay, está bien, sí, sí Es la verdad, es la verdad ¿Y a las mentiras? Sí, así, claro No, que yo acepto Al sol No es broma, le hace mucho daño a la piel Pero no es alergia O sea, no es alérgico O sea, pero sí te hace daño mucho el sol Porque tienes la piel delicada Pero no, es como que Soy un poco alérgica a como mucha gente Creo que el 80% de la población Al polen Bueno, y al polen Y al polen Ajá, pero no Pero yo diría que me podría ir por el sol Porque sí te dijeron Soy muy delicada de la piel Que es muy delicada Pero alérgica Dijeron que me voy a morir de cáncer de ti algún día Una, dos, tres Atlas ¿Por qué Atlas? Ahí les va Ahí les va la explicación Es el mejor nombre de la historia Es que ya lo habíamos hablado Sí, exacto Sí, es un nombre bonito y original ¿Por qué? No por el equipo de fútbol Claro, claro que no No, pues porque es un dios Claro que sí Es por el equipo No se dejen engañar Sí es por el equipo ¿Quién se da un chilpallate que se llame Atlas? Ven, ven, Atlas Ven, ven, güey Es que en sí Como que no me desagrada tanto el nombre Porque sí está como que cool Si lo ves como por el dios griego Pero pues ya el trasfondo Es que sí Es por el equipo Pero sí Por, por, pero ya Atlas Atlas Eguiarte Pelegrini Suena bien, ¿no? Aparte tenemos unos apellidos súper chidos Que la neta Como le pongas de anillo Así le pongas Juanito Se va a escuchar chingón Porque va a estar Eguiarte Pelegrini Atlas Eguiarte Pelegrini ¡Pum! Ay, ya vamos a tocar temas de chiquillos De chilpallate Mira A mí me gustaría tener un hijo hombre Primero Para que cuida a su hermanita Para que cuida a su hermanita Y porque quiera un hijo futbolista Digo También me gustaría una hija Que sea futbolista Pero Creo que Con mis habilidades Me gustaría heredarlas A un chico Para que fuera igual que yo Es mi pequeño Qué machista Te las puedes heredar a tu hija Yo voy a tener una hija Que defienda los derechos de la mujer Y luche por la igualdad de género Yo también estoy de acuerdo con eso Pero tú quieres un hombre Y le vas a poner asas Para enseñarle futbol Y se llama futbol Pues sí Para que sea la mejor futbolista del mundo Y si es un chico que no le gusta el futbol Pues va a ser lo mejor en lo que sea que haga Eso sí Siempre vamos a apoyar a nuestros chicos En lo que ellos más amén Pues de hecho no importa Pues de hecho no importa Puede ser lo que sea Bueno amigos pues ya finalizaron Todas las preguntas que tenía producción Por hacernos Vamos a ver Y van a ser en este momento Un conteo De Quién respondió mejor las preguntas Quién tuvo más aciertos Y quién Tuvo los menos aciertos Para ver al final Quién va a ser el ganador Y perdedor Estoy nervioso Pero Confiamos Yo creo que vamos a empatar Yo creo que deberíamos de ir a cenar Ok No Quiero mirar Venga Después del conteo de producción ¿Qué? En este momento producción nos va a decir Quién Es el ganador Perfecto Hay algunas preguntas Que no fueron necesariamente de cierto Falsos Fueron muy genéricas Ok Ok Solamente contemplamos Las de cierto Falso O que Fueron así O fueron Ok Ok Y en este caso Perdió Bueno No era empate Mamás No sabía alto Talla de zapatos Pero según yo si la tiné Ay Pues si la tinaste Porque hiciste como cinco O tallas Pero la primerita que dije Ahí va en cámara lenta ¿Cuatro y medio? No sé cuatro y medio En tacón No específico Y bueno amigos Esperamos hayan disfrutado muchísimo Este tag de los novios La verdad es que nosotros nos Nos entretuvimos Fue muy divertido Fue divertido El perdedor Ya saben que tiene que cumplir Un castigo Que pueden ir en este momento A nuestros instagrams A verlo Porque seguramente Ya lo cumplimos Por allá No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Habanas Y a mí La parejita Más duradera De Badabun Huevo Comenten Pues cuál fue La pregunta Que más les hizo reír O qué preguntas Les gustaría que contestáramos En una segunda parte Eso La que más les gustó Y qué preguntas Les gustaría saber De nosotros Les gustaría padre Sí Déjenos acá abajo Otras preguntitas Que nosotros próximamente Les podamos contestar Amigos Suscríbanse al canal Y denle pulga arriba A este video Y Y Y los queremos mucho Nos vemos en un próximo video Bye Te amo mi amor Yo te amo a ti mi amor